Te vamos todo el día buscando Alguien de agua que te dé pa' ser Que te lleve a las nubes, mujer Sabemos que yo soy ese hombre Vas buscándome Y sé que qué quieres conmigo Porque cada vez estás Porque ya no me Siendo la manera de juntar en tu cuerpo y en mi Porque ya no me Y sé que quieres conmigo para escapar de este frío Porque ya no me Esta porque ya no me Te veo que ya no me Ella me pone la conmigo un salpado Que va a ser la rocita y se sume el traje Y también deja el mambo y deja la lectura Ella me encanta cuando ya no me cintura Ella me modera como un clon salvaje Que va a ser la rocita y se sume el traje Y también deja el mambo y deja la lectura Y a mí me encanta cuando ya no me cintura Ella se active en su regla Me motiva por yo ver su movimiento en un esquina Me domina más y sigue vacilando En el color por la pocina Y nunca más un hombre se fue y es que se castiga Ella coquetea y se sopea con su muerte Sabe que está buena pero le enseño mi corte Que de lunes a domingo ya por cintura su se corte Pero que quise a papo y mucho corte Te paso todo el día buscando Alguien que por qué te debate Que se llegue a la sube mujer Porque yo soy ese hombre Buscándome Y sé que quieres conmigo Porque cada vez estás coqueteándome Hago la manera de buscar en tu cuerpo y en mí Coqueteándome Y sé que quieres conmigo para que aparte de este fin Coqueteándome Te veo buscándome Lo que te давайте requests Porque hay que Es que te queremos conmigo Que te ves Correcto Pogete Pogete Airport Centro de Y así싸 Pero que lo que te Acto Estoy enamorado Y sé que quieres conmigo ů Y yo parezco aparte de este frío Porque ya no sé No es tan porque ya no sé Que me gustan con usted Gracias por ver el video